Bienvenidos y bienvenidos a su espacio chismolero y argüendero de cada semana, esto es Botines Rosas y tengo aquí en la mesa mis chismosos favoritos, Daniel Zavala, Esteban Contreras, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, fenomenal. ¿Tú, Daniel? Excelente. Ay, ya, deja tu pinche voz esa. Es que la sigo practicando en rosas, mi voz de locutor. Pero, ¿no te sale? De ojo, ¿cuándo me escuches? De locutor en una estación. Yo voy a decir, señores, es falso. Ya dijo Lalo Garza que no te quiere, güey. Ah, pero no te han hecho casting, pendejo de jaja casting de actor de doblaje. Veremos, veremos. Veremos, todo es posible en este mundo, pero, bueno, ya tenemos los chismes de la semana porque sí estuvo dura. Muy cargada. Antes, antes, yo quiero, yo quiero, públicamente, en este video, que sin contexto, que hagan un short aquí, público, que sin contexto, porque no lo sabían, señores. Se tiene que redimir ese señor. Ese señor se tiene que redimir. ¿Qué te dicen? Con mi capitana mano derecha. Ah, sí, sí. Y todo, todo para mí, Jimena. Sí. Se tiene que redimir porque en el episodio de en vivo que hicimos el miércoles. Sí, señor. Ni tocamos el tema porque está bien, tenía que fluir, era en vivo, etcétera. Exactamente. Pero ese señor se tiene que redimir. Las decisiones creativas se votan dos a uno y estoy a favor. Y dos a uno. Ajá. Lo escuchamos, Chabelo. Diga. Mi opinión no puede estar comprometida. Lo que se dijo, se dijo. Y dale. Siguiente tema. No, tú mismo, tú mismo dijiste. No, tú mismo. Me voy a ir de la grabación si no, si no. ¿Qué me voy a redimir? Tienes que redimirte con Jimena. ¿Por qué no manches? Hasta David Hernández dijo, todos con Jimena. Jimena no está sola. Hashtag Jimena no está sola. No, no, no voy a participar del video hasta que no te redime. ¿Pero qué quieres que diga o qué? Dile, ofrécele una disculpa a Jimena. No, Jimena, una disculpa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijiste que no tenía talento. ¿Y qué más? ¿Y que era malo? Ajá, y que por eso no jugó. ¿Y que por eso no jugó? Discúlpate con Jimena porque Jimena... Ah, no, no jugó porque este cabrón no la puso en la designación. Ajá. Por eso, por eso. Por eso. Tú sin contexto opinaste. Deja de tomarle y ya di lo que tienes que decir. Si no podemos avanzar. No, Jimena, mira, no llores. No pasa nada. Algún día, este, vas a meter un gol que dé un campeonato. ¿Satisfecho? No mucho, pero sigamos. Yo nada más quiero decirle a Jimena, tú no le hagas caso a este panzón, ni a nadie que te tire hate. Aquí, así es la vida, chica. Tú, usted tranquila, usted echele ganas. Usted lo hizo muy bien. Bien, yo te lo dije, tú fuiste parte importante del proceso, hiciste lo que tenías que hacer en tu parte del proceso que te correspondió y ya. Y no le hagas caso a este panzón. De acuerdo, y así como el muy joto en su cuenta personal publicó en el video anterior, desmarcándose diciendo, las opiniones de Daniel no representan el sentir de botines en contra de tigres, bla, bla, bla. Aquí digo lo mismo, las opiniones de Don Chabelo, la bolita amarilla, Pac-Man, como le quieran decir, Majin Bua Amarillo, no representan mis opiniones. Ni las mías. Exacto. Yo me desmarco porque yo sí le he hecho muchas cosas. Es alguien que habla sin contexto siempre, entonces es lo mismo. Exactamente, pero bueno, Jimena, usted echele ganas. En CONCACAF, ¿qué sucedió? Mira, CONCACAF fue el día 7, el día 7 pasado que fue el 7. ¿De qué? ¿De mayo? El 7 de mayo, anunció que el calificado o el invitado, como tú lo quieras ver, para la CONCACAF Champions. ¿Femenil? Femenil, era el Club América. Justificándose en los puntos que hicieron entre los dos. Es que no es justificándose, es que sí, CONCACAF. O sea, era un parámetro, ¿no? Estableció las reglas. Ajá, o sea, ellos establecieron un parámetro de calificación. La regla no estaba establecida. Sí, sí estaba establecida. Por supuesto que sí. Y invitó a la América porque quiso invitar a la América. No, otra vez estás opinando sin saber y sin contexto. No, porque ya lo habíamos dicho. Porque por supuesto que sí, claro que sí. Ya lo habíamos dicho. Estás tan pendejo que ya lo habíamos dicho aquí. Sí, claro. Que iba a ser campeón de uno, campeón de otro, en caso de que se repitiera el campeón. Y el que más puntos había hecho. Y el que más puntos había hecho. Así es. Sí hay contexto para invitar a la América. Y aparte la América iba a ser invitado porque fue el campeón, digo, fue subcampeón. Ah, no. Otra vez, vete a los puntos, vete a los puntos. Sí, sí, sí. Pero otra vez. Pero el parámetro sí estaba establecido. Tampoco es como de que haznos el honor de venir. No. Otra vez. Qué pena, qué vergüenza del señor que está aquí en la América. Vamos a invitar. Sin contexto. Y peor aún, perdón, nación americanista que uno con la playa de la América. esté cuestionando la invitación de la América. Al mejor equipo del mundo. No, sí, no era así. Sí, no era así. El parámetro ya estaba establecido. América lo cumplió. Pues claro, tiene todo el derecho de asistir, punto. ¿Sabes dónde sí? ¿Dónde sí? Te la valgo como chisme, como nota, como escándalo, como poca vergüenza. En el Mundial de Clubes varonil, que se va a hacer, donde FIFA se sacó de la manga el último boleto de decir, ay, ¿qué creen? Nosotros FIFA nos vamos a reservar un boleto de todos los que damos a un invitado que FIFA quiera. Cuando el Inter de Miami quedó eliminado, que ya sabemos quién juega ahí, ahí es donde FIFA anunció, ah, pero podemos invitar a uno quien nosotros querramos. ¿A quién van a invitar? Tú dime a quién crees que van a invitar. Porque justo salió eso a la eliminación del Inter de Miami. Ahí sí, ahí sí te la compro el argumento que quería vender. Este señor lo vendió en 1.50, donde dices, pinche FIFA descarada, güey. ¿Quieres tener a Messi sí o sí en el Mundial? Exactamente. O sea, eso es otra cosa y es otro para mí. Y la con cachafes quiere tener a América. Pero sí hay argumento. Pero sí hay argumento. O sea, tampoco se lo sacaron de la manga y tampoco es como que los invitamos porque es un honor para nosotros tenerte, no. No, 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 no. Y es un honor para nosotros aceptar la invitación. No, 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 no. Tú no hablas a nombre de Club América porque primero hablaste pestes de esa invitación y estás poniendo en tela de juicio la participación de la América. Y qué pena. Y la vamos a ganar. Qué vergüenza. Ojalá que sí. Eso sí, ojalá que sí. Porque eso, esa cosa que tengo enfrente de mí, amarilla, no es el Club América. El Club América es mucho más grande que eso. El Club América es inmenso. Del que estás enamorado. Enamorado. Es mi crush actual. El Club América. Qué hueva, güey. Ay, no, 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 no. No saben. Otra vez, como cada vez. Vas a enseñar tu foto de pantalla. Mi foto de pantalla de Katy Martínez. Oh, atlista. Oye, que se quedó en el camino del campeonato de goleos. Se quedó en el camino, mi Katy, porque Charlene está intratable. No, 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 no. No están soportando a Charlene, ¿eh? Esta liga sí es de adeveras. No es como la de vatos que quedan cuatro campeones con ocho goles. O sea, ¿eso qué? Aquí Charlene indiscutible con diecinueve. Vámonos. Así es. ¿Qué sigue? La que sigue. Sí, la verdad es que se quedó en el camino, Katy. Se quedó en el camino, Katy, pero... No están soportando a Charlene. No están soportando a Charlene. Charlene, ojalá se vaya a su equipo en cuartos de final, pero de momento a cada quien lo que es de cada quien, Charlene on fire. El talento se le reconoce, claro. On fire. Totalmente. Esos goles que hizo Katy con cuatro, se quedó, quince goles. Quince, según yo. Porque sí, ya había un montón. Tú ya habías dicho. Pero, de todos modos, son quince que puso casi, casi los quince. Muy al final, ¿eh? No, pero lo que quiero decir, los puso de terreno entre las que vienen atrás de ella por goleadora histórica de la liga. No, y además también se quedó, o sea, se quedaron muy atrás porque la que seguía era Estefany Mayor, ¿no? Y creo que hizo diez. Estefany Mayor se apagó mucho. Se apagó mucho, o sea, porque creo que se quedó en diez y la que sigue es Katy con cinco más. Y le interesó nada más ser la máxima goleadora del Tigres y... Y ya. Como que esa era su meta del torneo. Cuando llegó a esa meta ya se apagó. Poca cosa, ¿no? Porque ahí todavía estaba peleando. No, totalmente. No, poca cosa no es, tampoco. No, bien por mayor, bien por mayor. Se le aplaude. Ahorita que hablamos de Tigres y que estamos en chismes y que ya empezamos con la estufa. Ah, sí. Se habla que Liliana Mercado anda sondeando casas en Guadalajara. Ah, ¿a poco? Mercado anda buscando casas en Guadalajara. No me digas. Te lo prometo. ¿Cómo te caería Liliana Mercado? Ahorita me caería bien. Pero no va a ser ahorita. No, es que tiene que ser eso ya. Eso está cocinándose ya. No manches. Porque ve los minutos que ha tenido en Tigres. Ella no está contenta con los minutos que ha tenido en Tigres. Este, y que Zulia es alguien que juega muy bien. O sea, esa es la realidad. Pero lo que hemos dicho siempre, te enfrentas en Tigres con la complejidad del equipo. ¿Qué tienes? Que trae, sí. O sea, difícilmente vas a encontrar minutos. No, es que van a salir varias. De Tigres también, Joss Montoya. Joss Montoya ya no está a gusto en Tigres. Es que no. Y fíjate que es muy bien. O sea, eso es un tema también como de Milagros porque la gente la pide. Sí, claro. O sea, la afición amazona la existe jugando. Una necedad de Mila, ¿eh? Sí. Es una necedad de Mila no meter a Dios. Porque sí, la verdad es que la afición de Tigres la quiere mucho. Le gusta verla jugar. Y Milagros se rehúsa. Se rehúsa alinearla. Habían dicho últimamente, justificado que supuestamente estaba lesionada y no sé qué. Si no tiene participación importante en esta liguilla, yo creo que Joss Montoya va a estar en otro tipo. Fíjate que en uno de los grupos, voy a revelar mi edad, ni modo, de Facebook, de Chivas. Ajá, la tía. Mi tía, la anemia. Chiste local, aquí era la anemia. Chiste local. ¿Qué pasó, anemias? Cuéntanos. Y ese chiste está fresco, ¿eh? Sí, está fresco. Un día tuve el atrevimiento, justamente salió el tema de Joss y que no jugaba y no sé qué. Y yo mi comentario dije, regrésate Joss. Regrésate aquí, regrésate. No, güey, así me fue. Sí, exacto. Así me fue. Cuando vino con Tigres, ¿cómo fue el sentir del estadio? Y buh, buh. Sí, o sea, sí. Es difícil que Joss regrese a la Chivas. Sí, pero es que a mí me gusta mucho. Yo soy español y dije, no vente. Porque yo sí le reconozco su talento, no como milagro. De ser una jugadora figura de la liga. Y muy querida. A ser una relegada. Relegada. Totalmente. Bueno, pero por ahí dirían que a lo mejor eso también es un poquito de karma. ¿Por cómo se fue? ¿Por cómo se fue? No sé. ¿Cómo se iba a ir a las Europas? ¿Y cómo no le salió? No sé, porque Jocelyn Montoya es amiga de este programa y entonces para mí Joss, todo lo que hagas, yo te voy a apoyar siempre. Yo la apoyé, yo dije, regrésate en chinga. Pero no, la verdad, Joss es que sí me tiraron mucho hate por ese comentario. Mira, cuñada, tú haz lo que tú quieras. ¿Te estás seguro que quieres mantener ese calificativo? Ya no me hablas, ya no lo quiero. No, no por quien te bloquees, sino porque casi mi copa se va a ir a Cancún en pocos meses. Sí, 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 entonces. Y anda cuñadeando. Y anda cuñadeando. Igual la, ir a como el pinche viaje a Cancún, así se le va a caer a mi cabrón. Ah, sí, es más, terminando de grabar, ya no hay viaje. Es más, ahorita nos va a hacer pedo. No hay que subir eso, Pedro, edítalo. Edítalo, Pedro. Ya para ir terminando, sobre todo con... Yo la distraigo el viernes, el día que sale este... Ay, con la estufa. Para que no se vea. Vámonos, adiós, es los últimos minutos de la novia de Cendejas en Coapa. Ya, ya, no va más, no va más. Adiós. Ya está buscando, porque todavía no está arreglada con ningún equipo de NWSL, pero ese es el tema que se iría a NWSL. Y si no se fuera a NWSL, ya Sabrina Enciso ya está viviendo sus últimos minutos en Coapa. ¿Por ella o por el equipo? Ambas partes. Ah. Ambas partes no están tranquilas. No se están entendiendo. Exacto, ya no están a gusto con el vínculo. Incompatibilidad de caracteres. Es 100% correcto. ¡Uh! Lo lamento por el noviazgo actual que existe, porque el amor de lejos... Felices los cuatro, los que haya, los que se den. La güera, si vieron el short y si no vayan a verlo, la güera aquí hablaba de un amor como de cinco, seis, este... En el último TikTok y el último short, ¿qué hicimos? Nomás éramos cuatro. Éramos cuatro. Eh, dos bats y dos morras. Éramos cuatro. En el plan de la güera y en las perversiones de la güera eran cuatro. Ajá, en mi mente perversa. Eran cuatro. Faltó el rayo reloj también. Bueno, pero ese se habla inglés. Exacto, ¿cómo le va a decir la güera? No, yo sí sé hablar inglés, no digo nada más. Ah, habla here, here, here. Habla español, ¿cómo dice Deadpool? Here, here, more here. No creo que también. ¿Dónde está la biblioteca? No creo que también como yo, pero lo puedo pasar para otro grupo. ¿Le puedes enseñar dónde está la biblioteca? Totalmente. Lo que él quiera yo se lo muestro con mucho gusto. ¿Verdad? No, yo no sé. Me dice verdad, yo no sé. Yo no sé dónde está la biblioteca, lo juro. Lo juro que no sé dónde está. Pero yo sí, se lo voy a enseñar. Pero bueno, este, ya hay, hoy dijeron muchas pendejadas. Ya mejor vámonos. Ya vámonos. Queríamos nada más ser insidiosos en los chismes que hay. Totalmente. Pero, este, gente de Guadalajara, váyase buscando sus playeras de Zuli y vayan recibiendo bien a Zuli porque aquí va a aterrizar. No hay más, ¿eh? O sea, no hay más. El único que mostró interés en la salida de mercado es Chivas. Es Chivas. Entonces. Eso lo viste primero aquí en Botines. Y para más fútbol de estufa, ya, porque ya hay mucho fútbol, nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes y mucho chisme. Bueno, nos vemos el domingo en el Estadio Azteca. Ah, bueno, sí. Repetiendo la dinámica. A las personas que a este y a mí nos inviten una cerveza, les vamos a dar una cachucha al primero. Que nos inviten una cerveza y nos vamos a dar una cachucha del Club América. Al segundo. En el Estadio Azteca. Al segundo, yo regreso a la cheve y ahí pisteamos en el estadio. Y ahí se arma chido. Porque vale la pena mencionar, digo, el del sábado no tiene cabida aquí, pero también vamos a estar. Vamos a estar. Güey, esto es el viernes, pendejo. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Ya estuvimos en el Acro. No seas tonto. No. Déjame terminar, indécil. En el Azteca vamos a estar el sábado y el domingo. Ajá. Sí. En el, por eso digo, no tiene cabida aquí, porque el sábado vamos a ver. Es de varonil. América Pachuca, varonil. Ajá. Porque yo quiero ir a ver a mis Quiñones de toda la vida. Güey. Este, y el domingo vamos a estar ya en el cierre, en la vuelta. En la vuelta de América Chivas. América Chivas. Así es. Vamos a ver el pase del AMIA semifinales. Ay, ya, hueva, sintonícenos, sintonícenos, mi frase de tía. Ey, sintonícenos en su aparato televisivo. En el mismo canal y a la misma. Ahora el próximo viernes con más fútbol de estufa y otros chismes que nos encontremos en la semana. Como dice Espinoza Paz, el próximo viernes. El próximo viernes, con todo y melodía. Entonces, muy bien. ¿Qué nos dijo tu ex? Hasta aquí llegamos. Si vamos a darnos un tiempo. Pero no, hasta aquí llegamos. Adiós. Bye. Bye. Bye.